Música Entre México y el conjunto de Estados Unidos que como ya lo veíamos 20 a 0 ganó el equipo tricolor consiguiendo sus primeros 3 puntos de esta Hopeless World Cup Goles de cualquier calidad, de cualquier manufactura Muy fáciles algunos de ellos, sin embargo el objetivo es otro El objetivo es la convivencia y lo veíamos al final del partido Ahí norteamericanas y mexicanas tomándose la foto del recuerdo No es para menos, cumpliendo con su principal idea, su principal objetivo Este magno evento que estamos viviendo en el Zócalo de la Ciudad de México Donde nos acompañan las personas, nos han acompañado a lo largo ya de varias horas Música Música